¿Qué es el perfil de presidentes municipales que no tienen coincido en la parte de experiencia? Pero tampoco la vocación política. Yo creo que tiene una vocación de crecimiento personal político, pero no de lo que hemos conocido como la vocación política de la persona que entra a un puesto público para poder ayudar a resolver los problemas de su comunidad. ¿De servicio público? El servicio público se ve como una carrera política. Yo digo que no debe ser una carrera política, no se tiene que contemplar de esa manera, de que ahora soy regidor, me voy de diputado, después me voy de presidente municipal, de ahí trato de ser senador o diputado federal para llegar a la gubernatura. Si no tratas de resolver los problemas de tu comunidad, no vas a poder hacer ningún crecimiento ni en lo personal ni en lo político. Pero sin embargo se ha visto con una frivolidad todo este manejo porque todo se hace a través de una imagen que se tiene que crear, que tiene que ser una persona con este perfil, con esta manera de hablar, con esta manera de presentarse en lo público. Y esto creo que ha desvirtuado a la gente que realmente tiene vocación para resolver los problemas de la comunidad.